Directivos del Colegio Intecoba manifiestan su inconformidad por personas con falta de cultura ciudadana debido a que estas arrojan residuos de escombros y basuras alrededor de este centro educativo de la ciudad. Mari Deniz Díaz, rectora de la institución educativa Intecoba, manifiesta que esta no es la primera vez que se presenta esta situación. La institución y habitantes del sector piden a las autoridades competentes la prohibición de este vertedero de escombros. Como rectora del Colegio Intecoba manifiesto mi malestar ya que personas sin cultura ciudadana descargan sus bolsas de basura, escombros y demás residuos en los alrededores del Colegio Intecoba. A pesar del esfuerzo de algunos de sus vecinos y del avance que se había logrado en las últimas semanas en este aspecto, vimos con tristeza e impotencia como en el día de ayer apareció el basurero. Esta situación afecta el aspecto del sector, conlleva a que más personas depositen sus basuras en los andenes del colegio, que sea un sitio donde pernoten indigentes y por ende la seguridad y la tranquilidad de los vecinos se ve afectada. La invitación es para que las autoridades no permitan que los alrededores del Colegio Intecoba ni de otro colegio oficial generen esa pésima imagen para la ciudad. Todos ciudadanos deben valorar y respetar estos lugares destinados a congregar niños y jóvenes. La institución y habitantes del sector piden a las autoridades competentes la prohibición de este vertedero de escombro y basuras en ese sector debido a que causan mal aspecto.